Hola a todos, como les había prometido, tengo una invitada muy especial para hablar sobre el tema de las emociones y su relación con los síntomas físicos. Para eso invité a Carolina Ortega, que tiene una historia muy bonita y muy especial porque Carolina, a pesar de ser profesional en finanzas y comercio exterior y tener una especialización en administración de negocios, resulta que ahora se dedica a trabajar en la técnica de biodescodificación y por eso está acompañándonos hoy. Carolina, hola, bienvenida. Silvia, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por tenerme aquí invitada en tu programa, en tu canal. Para mí es un honor, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación porque muchas personas que conversan conmigo e interactúan a través de este canal y mis redes sociales desde hace rato tenían esta inquietud de hablar sobre sus emociones y la relación que tiene con sus enfermedades y sus síntomas físicos. Yo les sigo contando un poquito más. Carolina, como sabemos, es profesional en finanzas y comercio exterior y durante mucho tiempo se dedicó a trabajar en entidades públicas y privadas en esto para lo que ella estudió. Sin embargo, tuvo un revés de salud en algún momento de su vida que la llevó a tomar una vía distinta. La técnica de la biodescodificación, entiendo, ahora Carolina nos va a contar un poco mejor, le ayudó muchísimo a salir de ese momento y de ese impase y ahora ella dedica su tiempo a prestarle un servicio a los demás a través de esta técnica en la cual ella está entrenando para poder ayudar a salir de estas situaciones emocionales y físicas a personas como lo hizo ella. Entonces, empecemos un poco a hablar sobre la biodescodificación. Hay gente que no sabe muy bien qué es esto, pero pues nos puedes explicar un poquito de qué se trata, Carolina. Mira, la biodescodificación emocional es una herramienta o es un mecanismo que nos permite identificar cuál fue el punto de quiebre, cuál es esa emoción que nosotros no hemos logrado controlar, definir y simplemente la emoción, ese pensamiento se apodera de nosotros causando un punto de quiebre y absolutamente todas las emociones, es decir, cualquier circunstancia, cualquier enfermedad que se te presente a ti en el cuerpo está originada o se origina desde una emoción que no se supo canalizar. Bueno, de ahí salió seguramente también tu idea de crear el programa Entrena tu alma. Cuéntanos de qué se trata. Pues mira, durante muchos años yo trabajé, como lo dijiste, en empresas multinacionales y compañías y en la última que yo trabajé era una empresa que se dedicaba al entrenamiento físico y yo veía cómo existían unos protocolos de entrenamiento para el cuerpo que tú tenías que hacer primero un tema de cardio, después tenías que empezar a hacer el core, después tenías que empezar a trabajar tu parte superior, el tren superior, el tren inferior y todo tenía un método y un proceso. Es así como yo digo, wow, nosotros desde que nacemos nos encargan, se encargan de entrenarnos el cerebro. ¿De qué forma? Tú vas al kinder, de kinder vas a primaria, primaria bachillerato, bachillerato en la universidad y así sucesivamente. Cuando vas a entrenarte físicamente, entonces tú vas a un gimnasio, lo haces en tu casa y entrenas tu cuerpo, entrenas tus músculos, pero nadie nos enseña a entrenar el alma y se deja esa parte como si fuera una parte no importante o no esencial en la vida del ser humano y es esa parte la que realmente si nosotros aprendemos a entrenarla desde muy temprana edad, claramente es la base o son los cimientos que te van a permitir a ti afrontar cualquier situación de tu vida. Entonces con mi esposo decidimos crear este programa de Entren a tu alma que son la forma en que le podemos decir a la gente para qué sirve una meditación, cómo te conectas tú todos los días, todos los días, cómo te conectas. Así como un celular se debe conectar a la pared para cargar, para que funcione todas sus aplicaciones, pues el cuerpo humano también necesita cargarse y se debe cargar todos los días de oración, de meditación, de todas estas situaciones que te permiten a ti tener como una paz, una tranquilidad, que es como tu carga de arranque y así en adelante tú empiezas a construir qué te gusta, qué le gusta a tu alma. O sea, tu alma te empieza a pedir, a medida que tú vas encendiendo la luz, el alma te empieza a pedir información y cada vez te llega esa información. Entonces es así como empezamos a entrenar el alma. Bueno, te iba a preguntar en qué consistía el programa, pero seguramente a medida que vayamos avanzando, lo que me vayas contando es prácticamente parte del programa. Hablemos un poco de los síntomas físicos y las enfermedades. En todos los casos, todas las enfermedades, todos los síntomas físicos tienen que ver con alguna emoción que no se ha procesado bien, que no se ha tramitado bien o algún conflicto emocional ahí que nosotros no hemos notado y no hemos visto. Siempre, siempre, porque bueno, uno va al médico y le pregunta por los factores físicos, el entorno, el medio ambiente, los factores hereditarios. Le pregunta por los hábitos de vida, pero no por las, bueno, últimamente sí lo hacen. Preguntan también por las emociones y las situaciones emocionales que uno tenía antes de que se presentaran los síntomas, pero en todos los casos es una enfermedad conecta con una emoción. En todos los casos y digamos que desde la biodescodificación, desde la parte emocional, lo que pensamos saber es que el cuerpo humano o el ser humano tiene unos factores epigenéticos o de otras generaciones antes de nacer, ¿sí? Están los primeros nueve meses de tu vida, ¿sí? Dentro de el vientre materno y los siguientes cuatro años también son muy importantes en la formación, en la parte emocional que no depende de ti, pero de una u otra forma sí te influye en lo que vas a vivir más adelante, ¿ok? Pero si a eso adicional le sumamos que definitivamente después de los cuatro años en adelante, todas absolutamente las emociones, ya sean creadas por nosotros mismos o por terceros que de una u otra forma afecten nuestros sentimientos o afecten nuestros pensamientos y nuestras emociones, emociones, eso hace que tú tengas unos puntos de quiebre que el inconsciente los va a entender, tú de pronto, de forma consciente no los ves claramente, pero cuando se empiezan a hacer esos ejercicios y se empiezan a aplicar estas técnicas para descubrir en dónde pudo haber sido esa situación desencadenante de la emoción, ahí encontramos. Muchas veces las emociones se pueden pasar inclusive desde el momento previo de la concepción, es decir, cuando un hombre y una mujer deciden traer al mundo un ser, influye inclusive si lo hacen de manera consciente como vamos a traer un bebé o si pasa de una manera que no lo estaban esperando y de pronto dicen no lo queremos, pero finalmente lo tienen. Esa emoción de esa duda de no saber si se quiere tener o no se quiere tener de una forma directa afecta esa nueva alma que va a llegar a este mundo. Entonces, digamos que esta técnica lo que busca es encender la conciencia de todos los seres humanos y siempre, una vez se enciende la conciencia, en la medida que vamos revisando qué es lo que nos ha pasado, viajamos desde el amor y no desde la culpa, porque es mucho más fácil empezar a señalar para no sentirnos culpables, sino de pronto señalar que es gracias o culpas de terceros o de otras personas. Entonces, lo que se busca es concientizarse, tener esa conciencia de que efectivamente todo lo que nos pasa a nosotros siempre nos pasa para bien. Claro, gratitud. Eso significa, Carolina, que una enfermedad que se puede manifestar en este momento en mi vida puede estar relacionada con algo que pasó antes de mi nacimiento, que ya puede ser una explicación un poquito más espiritual o metafísica, pero que definitivamente sí tiene que ver con desde el momento de mi concepción, los momentos primarios de mi vida, o sea, los primeros momentos de mi vida y situaciones que hayan estado sucediendo durante mi vida que en algún momento algún detonante las hace manifestarse. Total. Inclusive, Silvia, es increíble los casos que uno puede ver cuando uno empieza a preguntarle a las personas cómo fue el embarazo de tu mamá, cómo naciste, si naciste por cesárea, si naciste, si tuvieron que sacarte con forceps, si naciste, o sea, que tu mamá casi no llega a la clínica. Todas esas situaciones afectan la personalidad, afecta tu personalidad. Y te doy un ejemplo. Una persona que, te voy a dar el caso mío, que yo estudié conmigo, con mis cosas. Claro. Mi mamá me tuvo a mí, yo nací con forceps, yo no quería nacer, yo estaba muy lenta, no quería nacer, pero tenía que nacer ya, se estaba pasando la fecha límite, y el médico dijo, no, no, toca hacer la intervención, vas a nacer por parto natural, pero toca hacer forceps. ¿Qué significa eso literal? Yo no quería llegar a tiempo, yo no quería llegar a tiempo. Y a mí me cuesta muchísimo, Silvia, llegar a tiempo. Es decir, siempre tengo, se me corre la agenda, son cinco minutos, son diez minutos, o llego antes, o llego después, pero a mí el llegar a tiempo me cuesta. Claro, cuando yo aprendí, identifiqué por qué razón, yo no puedo llegar a tiempo, a las reuniones, a lo que sea, y me doy cuenta que es esto, claro, lo voy entendiendo, y ahora empiezo a trabajar en que ya la agenda no se me corra de tal forma, sino procuro ajustarme para que esas situaciones no se presenten. Y así es con absolutamente todo, todo está relacionado. Inclusive, si hablamos de la parte genética, que muchas personas me dicen, pero es que mi papá tiene la misma enfermedad y yo lo heredé, ¿sí? Eso es muy común decir que yo heredo las enfermedades porque mi papá o mi mamá lo tenían, entonces yo heredo. Y resulta que tú no heredas, sino que tú tienes unos patrones y unas creencias familiares que hacen que tus conductas sean iguales a los de tu papá y a los de tu mamá. Pero un tema de colesterol, un tema de triglicéridos, eso no se hereda. Lo que se hereda es la forma en que tú alimentas tu cuerpo, tus células. Esos patrones sí son, digamos, de fácil réplica, ¿sí? Pero no las células, las células no se heredan. O sea, un patrón de comportamiento de mis padres puede ser heredado o puede ser transmitido hacia mí de manera inconsciente y yo lo pude haber recibido de manera consciente. Cuando decido hacer inconsciente, cuando decido hacerlo consciente, puedo trabajar para contrarrestar. En tu caso, por ejemplo, bueno, te diste cuenta que tu comportamiento de llegar tarde venía en algún momento en el que no fue consciente en ti y empezaste a trabajar para cambiarlo. Pero en el caso de las enfermedades, entonces, si nosotros miramos que estamos teniendo una enfermedad como alguien de nuestra familia, lo que hemos heredado es el patrón de comportamiento y podemos hacer cambios en nuestros hábitos, en nuestras conductas, en nuestra manera de manejarnos en el mundo y en nuestras propias rutinas, ¿cierto? Esa puede ser una manera de manejar mi salud a través de la biodescodificación. O sea, descodifico un patrón de comportamiento, descodifico un programa inconsciente en mi mente. Claro, lo identificas, ¿sí? Todas las enfermedades, todas, si uno empieza a analizar y a tratar de establecer la razón por la cual en dónde está ubicada la enfermedad, qué hace tu enfermedad, si esa enfermedad tú tienes que suplirla, ¿por qué alimento o por qué te dan este tipo de hormonas para suplir qué? Cuando uno empieza a analizar las enfermedades y a desminuzarlas, ¿sí? Las enfermedades son muy sencillas de entender y cada ubicación de los órganos tiene un sentido ideológico muy claro y cuando uno empieza a entenderlas desde la conciencia, entonces uno empieza a tomar acción. Ok, a mí me está pasando esto, la forma de solucionarlo sería esto, debo cambiar esto, ¿sí? Y empieza uno a manejar ese tipo de situaciones y enfermedades para quitarle el poder a, es que yo sufro de esto porque eso es de toda la vida y eso es de mis padres y yo no puedo hacer nada. No, tú sí puedes hacer muchas cosas, tú puedes mejorar muchos hábitos, tú puedes cambiar la percepción y la creencia de lo que se te fue dado o entregado de manera inconsciente por parte de tus padres y tú lo transformas. Por ejemplo, el tema del azúcar, el tema del azúcar hace muchos años, hace 30 años, 40 años, alimentar a los bebés con compotas prefabricadas, con el alpinito, bueno, con lo que fuera que ya viene prefabricado, pues era muy normal y el tema de darle leche a los niños a tempranada era muy normal y empezaron a generarse una serie de estudios donde efectivamente el azúcar, en el caso del azúcar, no es saludable ni para los niños, ni para los jóvenes, ni para los adultos y al entender y cambiar un poco la percepción de lo que hace el azúcar en el cuerpo, hoy en día han disminuido una cantidad de enfermedades derivadas del azúcar, pero si tú le dices a una persona de una generación, no sé, de más años, que el azúcar es malo, te va a decir, no, 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 a mí me gusta mi cafecito con el azúcar y le echan dos y no les pasa nada, son percepciones, son creencias, pero cuando uno empieza a estudiar y empieza a entender, las cosas empiezan a cambiar, entonces son hábitos que se pueden ir de generación en generación y claro, las personas se siguen enfermando de lo mismo, pero son por estar haciendo las mismas cosas de generaciones anteriores. Ok, entonces, para reforzar, le dio descodificaciones, identifico qué programación tengo en mi mente que me está haciendo enfermarme, que no es mía, que de manera inconsciente se me transmitió, para poder de alguna manera cambiarla, o bien cambiando mis hábitos de vida o cambiando las creencias relacionadas con mi salud y poder darle un giro. Hay enfermedades que no tienen nada que ver con esa programación que yo traigo de mis ancestros, de mi cultura, sino que tienen que ver con situaciones que me han pasado en la vida, es decir, yo no tengo ninguna, voy a poner un ejemplo, es una hipótesis, yo no tengo ningún problema relacionado con el cáncer, ni mi familia lo ha tenido y yo, digamos que no estoy programada para tenerlo, no es hereditario, pero de pronto en algún momento desarrollo un cáncer en mi vida y esto no tiene nada que ver con las programaciones que yo traigo de antes ni de cuando estaba en el vientre materno, sino algo que me pasó en este instante, en algún momento de mi vida, ya después, como en la fase joven o adulta, ¿puede ser posible que algo que haya sucedido en mi vida me cause una enfermedad posterior? Total, mira, el cáncer, el cáncer es, es tan importante entender que tenemos la capacidad de prevenirlo de la siguiente manera, el cáncer se puede dar en cualquier órgano, en los órganos de reproducción, en los órganos femeninos, en el caso nuestro, en un seno, que es el más común, en el útero, digamos que en el estómago, en algún lugar, colon, en cualquier, en el ojo, en cualquier, absolutamente en cualquier órgano del cuerpo humano se puede presentar células cancerígenas, pero las células cancerígenas, para que lleguen a ser cancerígenas, todo tiene un proceso, entonces, es como cuando tú, cuando tú tienes una herida, si tú tienes una herida y no haces nada por sanar esa herida, esa herida cada vez va a ampliarse más, se va a profundizar más, se va a llegar más, se va a infectar más, hasta que efectivamente la herida, tú no tienes forma de sanártela, porque ya se carcomió mucha zona. Más o menos el cáncer es, empieza con una llaguita, empieza con unas células que no son como muy positivas, y empieza a agrandar, agrandar, hasta que llega un momento en donde el cáncer afecta una zona muy, muy importante de tu órgano. ¿Qué pasa con el cáncer? El cáncer se alimenta exclusivamente del rencor, de la rabia, de esa posibilidad de no superar alguna situación en tu vida. Entonces, cuando eres de las personas que definitivamente te tragas las cosas, que no eres capaz de digerir lo que te pasa, las situaciones que te pasan, y tú empiezas con una gastritis, y esa gastritis después se convierte en una úlcera, y esta úlcera después se convierte en algo más, poco a poco, esa rabia, ese resentimiento, ese rencor que tienes, dependiendo de lo que sea, o sea, del lugar de la zona donde está afectada, se termina generando un cáncer. Cuando yo les decía que el tema de las mujeres, en los órganos reproductores o reproductivos de las mujeres, siempre está relacionado, o normalmente, porque es que la biodescodificación no es algo generalizado, y hay que entrar a revisar, persona por persona, qué situación se le ha presentado en su vida. Pero, digamos que la parte general, el tema reproductivo de la mujer, todo está relacionado con los hijos, con la relación que tengan con sus hijos, o la imposibilidad de tener hijos, o esa ansiedad por tener hijos. Entonces, el caso de las mujeres que empiezan a presentar miomas, uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué es un mioma dentro de un útero? ¿Qué es un mioma? Es un cuerpo extraño que se te va formando dentro del útero, y el útero es el órgano reproductor de la mujer donde se crea la vida y donde se gesta el feto, y bueno, el bebé. ¿Qué pasa con las mujeres que, de una u otra manera, no han podido quedar en embarazo o se les dificulta? La mente, la ansiedad, hace que inconscientemente estén creando su propia figura de su bebé. Y muchas veces las pérdidas que puedan tener después, ese dolor no... Porque es que, eso es otra cosa que te quiero decir, sentir es válido, tener un dolor es válido, estar triste es válido, tener el sentimiento de tristeza o de rabia en algún momento dado es válido, pero debes tratar, o sea, debes hablarle a ese dolor, ¿sí? Claro, ¿por qué estoy triste? Ah, porque tuve una pérdida. Ok, pero haces todo el proceso de desvuelo de esa pérdida y sigues adelante, porque si te quedas desde la tristeza, la pérdida, la nostalgia de lo que no fue, ahí empiezas a crear tú misma, tú mismo empiezas a crear esos pequeños quistes, esos pequeños miomas, esos tumores, que no son otra cosa que la ansiedad o la tristeza de lo que no pudo ser. Y así sucesivamente, podríamos entrar a mirar muchísimos casos de lo que es los tumores, el cáncer en diferentes zonas del cuerpo. Carolina, o sea, es muy simbólico, ¿no? Según te escucho, tiene mucho que ver lo que pasa en mi cuerpo y para qué sirve, cuál es la función que tiene ese órgano afectado con lo que estoy sintiendo, de alguna manera, ¿no? No sé si en todos los casos, pero ahora tú nos explicarás porque me estoy imaginando las personas que te están escuchando y viendo, ¿hay forma de que uno solo se dé cuenta o encuentre una relación entre el síntoma físico y la emoción que está asociada o definitivamente necesita guía? Porque si tú no me cuentas eso y yo tengo un mioma, ¿cómo hago para saber que tengo que hablarle? ¿Cómo hago para relacionarlo con algo que me pasó en mi vida y cómo lo manejo? Bueno, definitivamente el acompañamiento es muy importante porque uno mismo, a uno mismo le cuesta muchas veces tratar de identificar. Pero, ¿tú qué puedes hacer? A ver, si por ejemplo tienes un dolor de garganta, vamos a hablar de algo muy sencillo, un dolor de garganta y tú me dices es que yo sufro de, siempre se me inflaman las amígdalas, siempre me da la laringitis, se me va la voz, me duele mucho la garganta. Entonces yo te digo, ¿dónde está la garganta? O sea, ¿cuál es la función de la garganta? Que tú puedas hablar, que tú puedas expresar, que tus cuerdas vocales funcionen divinamente para que puedas decir lo que piensas, para que puedas decir lo que sientes, para que puedas decir todo lo que te está pasando. Y ahí es cuando me dicen, no, es que yo nunca digo nada, yo me lo trago todo. A mí no me gusta, a mí no me gusta decir, yo, antes de decir algo, yo me lo trago. Ahí está, o sea, es muy simbólico, pero a la vez es muy exacto. O sea, el órgano que está, la función del órgano para lo que fue creado, habla exactamente lo que tu cuerpo no puede decir. O sea, tu enfermedad empieza a hablar lo que tú eres incapaz de decir. O aquella persona que empieza a enfermarse siempre de un ojo, o de los dos ojos, o de una conjuntivitis, y yo le digo, ¿qué te pasa con esa enfermedad? No, es que no puedo ver. ¿Qué no quieres ver? ¿A qué te estás negando a ver? ¿Qué es esa situación que te está pasando en la vida que te niegas a ver? Y así sucesivamente podríamos dar muchísimos ejemplos porque el cuerpo humano fue creado, o sea, cada órgano nuestro tiene una función tan importante y es muy literal, o sea, es muy literal la función del órgano con la enfermedad que se presenta, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, del cuello, el cuello, tú, a través del cuello, la capacidad del cuello es que tú puedes mover tu cabeza, que puedas ser flexible, que puedas girar, mirar, y cuando una persona empieza que no puedo mover el cuello, es que tengo una tortícula, es que me duele voltear a mirar, aquí simplemente estamos hablando de que eres tan psicorrígida o tan psicorrígido que si a ti algo se te mueve el esquema, que te mueven, como que te dicen, mira, ya no es blanco, si no es negro, y tú no logres que te cambien eso, automáticamente empieza el dolor del cuello. Y así podemos seguir revisando casos, pero digamos que la mejor forma de empezar a trabajar y de entender el cuerpo humano claramente es con el acompañamiento de alguien y ya tú más adelante vas a empezar a entender tu propio cuerpo, ¿sí? Vas a empezar a entender las señales que te manda el cuerpo, porque empiezan con señales pequeñas, como oye, mira, necesito ayuda, oye, te estás excediendo en esto o en aquello, ¿sí? Y no le paramos bolas. ¿Y cuándo nos cuidamos? ¿Cuándo decidimos cuidar nuestro cuerpo? Cuando el cuerpo se enferma, pero mientras el cuerpo está sano, no nos cuidamos, no dormimos, tenemos excesos de alimentación, excesos de bebida, excesos de trabajo y es ahí cuando ya definitivamente el cuerpo te dice, no más, necesito que me empieces a cuidar porque no puedo más y te empieza a mandar esas señales para que tú tomes conciencia. O sea, no le ponemos cuidado a nuestras emociones y ellas buscan por dónde salir y te lo dicen a través del cuerpo y especialmente en el órgano del cuerpo que está asociado con esa emoción o que te impide o que te facilita, bueno, que te impide, como para hacerlo más claro, imposibilitan que el órgano funcione muy bien cuando la emoción está asociada con él o simplemente hay alguna relación. ¿Eso para qué? Si una persona en este momento está teniendo un síntoma físico, podría, tú hablabas hace un momento de hablar con el cuerpo, podría hablar con el cuerpo y podría decirle a su cuerpo ¿qué me está pasando? Y el cuerpo le contesta. Claro, total, o sea, no te va a contestar como tú y yo estamos hablando, ¿sí? Pero tú lo vas a empezar a oír, ¿ok? Cuando, cuando tú te das cuenta que hay algún lugar, por ejemplo, es que a mí me duelen muchísimo las rodillas cuando subo escaleras, ¿qué son las rodillas para el cuerpo humano? Es, claro, es una, todos van a decir, es una articulación que te permite, patatá, patatá, todo lo que sea, pero si tú, si tú doblas tus rodillas, si tú eres capaz de doblar tus rodillas, eres una persona que, que tienes, digamos, que no, no te da, no te da miedo pedir perdón, o sea, puedes doblar las rodillas tranquilamente y si no te duelen, pero cuando te empiezan a doler de una manera, hay algo que tú no has podido perdonar, perdonar, y el cuerpo te lo va diciendo, todas las partes del cuerpo te lo dicen dependiendo de la función de ellos, y si uno puede oír su cuerpo, cuando, cuando uno va a un, qué sé yo, a un asado, y ese día, come carne, y chorizos, y bueno, toda la cantidad de grasa, fritos, y demás, y en la noche estás, con un dolor de estómago impresionante, ¿qué te está diciendo tu cuerpo? te excediste, te excediste en la forma en que me estás, me estás tratando, entonces, uno ya empieza a entender su cuerpo como le habla, y la próxima vez uno, ok, ya voy a entender que este alimento es muy pesado, muy seguramente por el metabolismo que tengo, la edad que tengo, ya no lo procesa de la misma manera, ya lo voy a dejar de comer, el cuerpo te va hablando, te va diciendo, qué cosas son buenas para él, y por eso todos los cuerpos son distintos, y todos los metabolismo son diferentes, uno puede empezar a oír su cuerpo, o sea, es muy importante nuestra comunicación interna, mi comunicación con mis emociones, fijarme qué es lo que tengo en mi mente, qué es lo que siento, y qué es lo que mi cuerpo me está diciendo. Claro, pero sabes que se me olvidaba decirte, que el cuerpo humano, se alimenta de tres grandes cosas, claramente de los alimentos, alimentos y bebidas físicos, se alimenta de los pensamientos, porque el cuerpo no identifica, si tú estás pensando positivo, esos pensamientos caen bien a tu cuerpo, pero si tú estás pensando en cosas negativas, con miedo, con temor, ese miedo, ese temor, esos pensamientos que no son buenos para tu cuerpo, el cuerpo lo recibe como si fuera ácido, como si fuese veneno, llamémoslo así, y empieza a procesar más ácidos, el estómago de lo normal, y no es el alimento, es el pensamiento, y también se alimenta de las emociones, entonces, esos pensamientos que te van, que la mente te va diciendo, y eso se va convirtiendo en una emoción negativa, más la alimentación, cuando llega a tu cuerpo, eso es una bomba, eso, de una u otra forma, toda esa información que le metiste a tu cuerpo, termina trasladándose, en alguna situación, de alguna enfermedad, o una circunstancia, que más adelante, la vas a ver, esa enfermedad, no es inmediata, es decir, hoy, yo tengo, una crisis, emocional, cualquiera que sea, un pánico, miedo, peleé con mi esposo, peleé con mis hijos, tuve una crisis, cualquiera que le sea el nombre, en ese momento, las células, están, combatiendo, o sea, están en posición de combate, están en posición de protección, ¿por qué? Porque llegó algo, que me está moviendo absolutamente, todas las células de mi cuerpo, cuando, pasa la crisis, cuando, pasa la pelea, cuando pasa la situación, las células se relajan, y todo queda como en orden, pero, esa emoción, ya causó, el efecto, y es más adelante, cuando, nos da la gastritis, nos da, no es en el mismo momento, de la situación, sino eso va, más adelante. Bien, bueno, entonces, es, es muy importante, cuando uno identifica, emocionalmente, cuál es el síntoma, que tengo, muy, o tanto, como para prevenir, una enfermedad, porque si me doy cuenta, a tiempo, de qué es lo que me están diciendo, mis emociones, puedo prevenir, un síntoma físico, o si ya tengo, una enfermedad diagnosticada, puedo darme cuenta, de, emocionalmente, que la causó, entonces, vamos a ponernos, en el escenario, de que una persona, tiene una enfermedad, en este instante, y que está en un tratamiento médico, hace un momento hablábamos, antes de entrar a la entrevista, que finalmente, la biodescodificación, no reemplaza los tratamientos médicos, y no pretende hacerlo, sino ser como una especie de ayuda, para las personas, para su recuperación, así que la persona, ya tiene el diagnóstico, de la enfermedad, y va a ti, porque puedes entrenarla, porque eres especialista, en biodescodificación, y te dice, Carolina, este es mi diagnóstico, tanto como si ha podido, identificar la emoción asociada, como si no, ¿qué harías tú? ¿cuál es el siguiente paso? ¿qué haces tú, con la persona, que llega a ti, y te dice, esto, esta es mi situación médica, tú logras con ella, identificar esta emoción, ¿cuál es el paso siguiente? ¿cuál es el proceso, que entras a hacer, con esta persona, y qué es lo que la persona, debería saber, después de haberlo identificado ya? Claro, cuando esa persona, llega y me dice, esta es la situación, esta es la enfermedad, que tengo, y lo que quiero, que me ayudes a, a identificar, cuál fue la emoción, o cómo puedo, mejorar los síntomas, o en algunos casos, que los he tenido, cómo logro, suspender estos medicamentos, lo que hacemos es, primero, ¿cuándo fue diagnosticada? Entonces, vamos primero, me dicen, no, yo tengo esta enfermedad, hace cinco años, listo, una vez nos vamos, a los cinco años, en que fue diagnosticada, cuando tuvo, los primeros síntomas, empezamos a revisar, meses atrás, o inclusive, años atrás, qué situaciones detonantes, se le presentaron, en su vida, para ver, cómo está relacionado, ese tipo de emoción, con la enfermedad, ¿ok? y ahí empezamos a hacer un, como una visualización regresiva, porque yo no hago regresiones, yo, yo no, no, o sea, no me voy al inconsciente del ser humano, esto todo es muy consciente, ellos son los que descubren, su proceso, su anomalía, desde la emoción, lo que pasa es que muchas veces, nosotros bloqueamos, una situación de dolor, de años atrás, del colegio, uno bloquea, bloquea la emoción, y a uno se le olvida, ¿cierto? Pero cuando empieza uno a ahondar, y empieza a revisar, eso sale a la luz, y lo que buscamos es que si sale a la luz, si tú tienes algo que perdonar, a una persona, lo logres, pero ese proceso de perdón, no solamente se hace de, si yo te perdono, no, hay, digamos que la, el candado mágico del perdón, que realmente es, es sanador, es liberador, el candado se compone de tres grandes numeritos, que imaginen, imaginémonos un candado, esos de las maletas, que tienen tres, que para poder abrir la maleta, hay que abrir los tres, o sea, la clave tiene que darse, y entonces la primera es, perdonarnos nosotros mismos, ok, yo no me juzgo, no me señalo, simplemente me perdono, por todas las situaciones que se hayan presentado, si, me declaro inocente, la segunda llavecita del perdón, es, yo pido perdón, a esas personas que pude haber afectado, por omisión, o por alguna actitud, o por alguna acción que pude haber cometido, y la tercera llavecita del candado, es, yo pido perdón, o sea, me perdono, pido perdón, y perdono, a esa tercera persona, si, por último, ya perdono, en doble vía, en doble vía, y hacia a mí mismo, está bien, porque, muchas veces lo que pasa, es que la culpa, ese sentimiento de culpa, es lo que no te deja avanzar, y, y digamos que la culpa, es una de esas creencias limitantes, que nos sentimos permanentemente culpables, por todo lo que hacemos, o por lo que no hacemos, nos vivimos, dando látigo, porque si hicimos ejercicio hoy o no, oye, si no te alcanzó el tiempo para hacer ejercicio hoy, no pasa nada, es decir, continúa, no te, no te eches culpas, y lo mismo, lo que ya pasó en tu pasado, honralo, dale gracias, porque gracias a todo lo que sucedió, lo que viviste, ese, eres el ser humano que tienes hoy acá presente, y si tienes algo que modificar, para mejorar, pues lo, lo haces, tomas acción, pero no te quedas, en, en el, en el tema de, es que si yo hubiera, el hubiera no existe, o sea, si uno pudiese, ir al pasado, cambiar, pues eso no sería bonito, porque se te cambiaría toda la historia, y no estarías hoy, aquí, es simplemente, ir, entender, visualizar, limpiar, y cuando uno logra identificar eso, es increíble, como los síntomas van, van cambiando, ahora, hay situaciones, como tú decías ahorita, esto, esto es una terapia, que complementa, esto es algo que, que ayuda al proceso, ¿sí? pero hay situaciones, donde la solución, hay un órgano, que ya no funciona, y que ya dejó de, 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 de tener su, o sea, ya llegó al máximo, entonces, simplemente hay que, o reemplazarlo, o se puede eliminar, para que tú tengas mejor calidad de vida, y no pasa nada, tú sigues adelante, pero no puedes seguir, implosionando, porque es que, esas son otras cosas, que nosotros normalmente hacemos, y es que las emociones, no las, sacamos, sino que, implosionamos, y al implosionar, ahí es cuando dañamos, muy fuertemente, a los órganos. Bien, entonces, la persona trabaja, fuertemente, en su comunicación, consigo misma, para darse cuenta, de qué emoción, está sintiendo, y evitar una enfermedad, si ya se presentó, este síntoma físico, trata de relacionarlo, con alguna emoción, o conflicto emocional, si ya hay un diagnóstico, de enfermedad, intenta, por sí misma, de comunicarse, con el cuerpo, y darse cuenta, de dónde surgió, si fue, en algún hecho, de su vida, o si tiene que ver, con momentos, relacionados, con su infancia, con programaciones, que vienen de sus padres, y después, puede contar, con la ayuda, de un biodescodificador, que finalmente, lo ayudaría, a llevar a esos momentos, a los que por sí solo, no puede llegar, porque se bloqueó, porque esa emoción, fue muy fuerte, y luego ya, empiezan a hacerlo consciente, para poder ayudar, en el proceso, de recuperación del cuerpo, y si entiendo bien, la clave, de la sanación, de cualquier enfermedad, es sanar la mente, y el alma, que es a través del perdón, más o menos, total, el perdón, el perdón, es como esa llavecita, con la que tú abres, y empiezas a sanar, una cantidad de cosas, pero, pero también, digamos que, cuando, cuando la persona, decide tener, esta, esta guía, o este acompañamiento, también se trabaja mucho, con el tema, de la programación, de la lingüística, ¿por qué? Porque, al tener, mente, tu boca, y tu corazón, completamente alineados, completamente conscientes, y siendo coherentes, es mucho más fácil, que tú logres, que de aquí en adelante, no se te presenten, este tipo de enfermedades, porque si tú, piensas una cosa, dices, cosas negativas, y en tu corazón, siente rencor, óyeme, no, no hay forma, no hay forma, o sea, el cuerpo, el cuerpo va a decir, pero no entiendo, o sea, me están, me están diciendo, que es por acá, pero me llevan por acá, y hace, cortocircuito, y no avanza, entonces, lo que dicen, lo que piensan, es lo que haces, y si empiezas a trabajar, día a día, es un día a la vez, en mantener, completamente alineado, y coherente, tus pensamientos, tus sentimientos, y tus emociones, claramente, puedes tener, unos mejores resultados, ¿sí? Es como cuando, normalmente, hace muchos años, nos decían, o por lo menos, a mí, mi mamá me decía, Carolina, no se suba ahí, que se va a caer, no se suba ahí, que ahí va a caer, que ahí se va a caer, el cerebro humano, la palabra no, no la entiende, o sea, eso no existe, yo lo que, por eso es que, yo me subía encima de la mesa, y me caía, porque sentía que me estaban dando, era una orden, para subirme, por eso, hoy en día, la forma, de explicarles, y de hablarles, a los niños, no es con la negación, sino es desde la parte afirmativa, sí, positivo, entonces, sería más o menos como, evita subirte a la mesa, sí, mira, si te subes a la mesa, hay probabilidad, de que te caigas, y que te hagas daño, no te subas, por evita subirte, que es, más de nada, bien, si te subes, te puedes caer, ya no, y en últimas, en últimas también, cuando hablas de programación, neurolingüística, tiene que ver mucho, con la conversación interna, no, darse cuenta, de que es lo que uno se dice, de que están hechos, tus pensamientos, para poder cambiarlos, por pensamientos positivos, que también te lleven, a tener emociones, positivas, y sanas, y saludables, finalmente, es como si, un día gris, por ejemplo, está siendo un día gris, y está lloviendo, y las personas dicen, no, este día está horrible, no, es un día hermoso, maravilloso, está gris, está haciendo frío, no va a poner un abrigo, pero si yo una vez decreto, que es un día horrible, que es un día feo, pues así va a ser mi día, o sea, la palabra tiene poder, y lo que uno puede decretar, es increíblemente poderoso, porque el universo te oye, entonces, es hablar bien, sentir bien, pensar bien, y seguramente, todo eso, hace que tu vida, esté rodeada, de cosas lindas, y buenas. Bien, ahora que tú hablabas, sobre, las, las, la programación neurolingüística, seguramente algunas personas, ya se deben estar dando cuenta, de cuál es el lenguaje que utilizan, yo te voy a pedir, para cerrar, unas recomendaciones, que tú nos des a todos, para evitar enfermarnos, para reconocer fácilmente, nuestras emociones, y tener una, una adecuada comunicación, con nosotros mismos, y para poder, de alguna manera, identificar, por lo menos, una emoción, con un síntoma físico, pero antes de eso, no quiero que se me pase, por alto, el tema de los niños, ¿qué pasa con los niños, cuando se enferman, cuando, hay bebecitos enfermos, y pues ellos todavía, no, no tienen estos conflictos emocionales, o tal vez sí, y no lo sabemos, o los niños que nacen, con enfermedades congénitas? Mira, normalmente, todas las enfermedades, que le suceden a los niños, antes de los cuatro años, son emociones, son enfermedades, debido a las emociones, de los padres, ¿ok? Si hay emociones, que no son, tratadas, no es la palabra, no hay emociones, que no son causadas, emociones, que no son superadas, emociones, que se quedan estancadas, en la madre, o en el padre, durante los primeros cuatro años, del niño, el niño, las va a somatizar, o sea, las somatiza el niño, porque es una emoción, de los padres, pero, ¿qué pasa, cuando, cuando el niño, cuando el bebé, está dentro de, en el estómago, en el útero de la madre, perdón, todas las emociones, que sienta su mamá, miedo, abandono, tristeza, desamor, preocupación, cualquier situación, que no pueda canalizar, dependiendo del mes, donde haya sido, donde se le haya presentado, esa emoción a la mamá, en los futuros años, los primeros, o sea, si por ejemplo, para poderlo explicar mejor, si la emoción, que tuvo la madre fuerte, fue a los cuatro meses, muy seguramente, a los cuatro meses, de edad, del niño, después de haber nacido, va a presentar, una situación, generada, de esa emoción, después de los cuatro meses, se vuelve repetitivo, cuatro, ocho, doce, dieciséis, veinticuatro, o sea, cada cuatro meses, sí, se le puede estar presentando, esa emoción, si no es canalizada, si la mamá, identifica, y logra, decir, sí, efectivamente, a los cuatro meses, el papá de mi hijo, me abandonó, y a mí me dio dolor, y esto, y aquello, y logra perdonar, y sanar, el bebé, que ya nació, seguramente, va a sanar, a través de esa sanación, que hace su mamá, pero ya después de los cuatro años, ya sí son enfermedades, que se generan, por, bueno, pues también por múltiples razones, ¿no? Digamos que los temas de los virus, no son, no están atados, a la parte emocional, ¿qué sí está atado, a la parte emocional? Las defensas, que tú tengas, ¿sí? Cómo tú cuidas tu cuerpo, con una buena alimentación, durmiendo bien, teniendo unos hábitos saludables, en tu entorno, ¿sí? Protegiéndote, para que los virus, si te llegan a, a tocar, pues tus defensas, estén tan altas, que los logres combatir, porque el tema de virus, claramente, no está derivado, de una emoción, lo que se deriva de la emoción, es si tú estás, fuerte, o no fuerte, con tus, con tus defensas, al tope, ¿sí? Ahí sí, ahí sí, la emoción sí tiene una, una fuerte relación, pero en los temas ambientales, no ejerce relación la emoción, que ejerce también, por ejemplo, mucha relación directa, de la emoción, todas aquellas situaciones, que se presentan, de autoestima, ahí sí que se genera, Silvia, una relación directa, de las enfermedades, autoinmunes, con el autoestima, están relacionadas, directamente, todas las enfermedades, que nosotros mismos, que es la enfermedad autoinmune, la enfermedad autoinmune, es aquella, que tu propio cuerpo, se crea, para destruir, a sí mismo, alguna célula, es un choque, es una batalla, la batalla, la parte autoinmune, entonces, quien está en choque contigo mismo, tú mismo, tú no te aceptas, tú no te amas, en algún momento de la vida, alguna situación, te presentó, que dejaste de creer en ti, que perdiste el amor, por ti misma, y eso desencadena, en enfermedades, autoinmunes. Claro, que empiezas a autoatacarte, es cierto. Finalmente, Carolina, recomendaciones, que tú les das a las personas, para que puedan, manejar bien sus emociones, para que puedan identificar, estos síntomas, antes de aparecer, pues cuando apenas, están apareciendo, y para que puedan ayudarles, a su proceso de recuperación, si ya están siendo diagnosticados, de una enfermedad, y puedan, y ya han podido identificar, bueno, la emoción asociada. Claro, teniendo en cuenta, que el cuerpo, se nutre, de los pensamientos, de las emociones, y de los alimentos, claramente, tener una dieta saludable, una dieta, balanceada, tomar mucha agua, también para limpiar, su cuerpo, su organismo, eso en temas, de alimentación, vivir en un entorno, sano, dormir, dormir bien, tener calidad de sueño, en el tema físico, en el tema de los pensamientos, y las emociones, claramente, lo más importante, es aprender a identificar, qué estás sintiendo, porque todo es válido, es decir, sentir miedo, es válido, sentir tristeza, es válido, sentir alegría, muy, muchísima alegría, también es válido, no hay emociones malas, ni emociones buenas, porque, si nos quitamos, esa particularidad, de ver todo, desde el mundo, dualístico, dual, blanco, negro, bueno, malo, desde el juzgamiento, sino empezamos a simplemente, así son las cosas, pues simplemente, aceptar las emociones, y las situaciones que se te presentan, entonces, te llega una situación en tu vida, ok, depende de mí, los puedo solucionar yo, está en mis manos, sí, listo, tomo acción, no depende de mí, no puedo hacer nada, simplemente lo dejo pasar, ok, pero uno tiene que empezar, a filtrar, situaciones, emociones, personas, sí, personas que de pronto uno dice, mira, te quiero mucho, pero de verdad, o sea, tú estás en una vibración diferente a la mía, no te juzgo, tú coges tu camino, yo sigo por el mío, sin pelear, o sea, de verdad, desde un poco la tranquilidad de saber escoger, y saber vivir y disfrutar la vida, todos los días, como si fuera el último día de tu vida, dar gracias, para mí, yo me levanto, y me acuesto, con la palabra gratitud, doy gracias por todo, doy gracias por nada, y otra cosa que también nos ayuda mucho, porque hace parte del alimento del alma, es, yo los invito a que dejemos de ser jueces, a que nos volvamos simplemente más espectadores, y tengamos los ojos de la misericordia, ante todas las situaciones que nos pasan en la vida, y las personas que llegan también a nuestra vida, dar gracias por cada una de ellas, porque llegaron claramente a enseñarnos muchas cosas, y muchas veces esas enfermedades son nuestros maestros, se convierten en nuestros grandes maestros, para poder dar ese salto, y para poder ser mejores personas, entonces, quererlas, o sea, no pelear con tu enfermedad, sino, de verdad, entenderla, ver a qué vino a tu vida, aprender a hablarle, a oírla, y vas a ver que próximamente, hasta, le puedes decir gracias por visitarme, y le cierra la puerta, porque se va, a ver. Bueno Carolina, nos explicaste, yo creo que, muy bien, lo que nosotros en este momento necesitábamos saber, acerca de la biodescodificación, y seguramente muchas personas que te están viendo, van a tener muchas dudas, inquietudes sobre temas, y síntomas, y situaciones específicas, entonces, voy a dejarlo mejor abierto, para que quienes están aquí, siendo audiencia de este video, si quieren contactarte, para entrenar su mente, su alma, como, como, lo, lo dice tu programa, en dónde te pueden encontrar, cómo pueden hacerte consultas, si quieren hablar de temas específicos, y enfermedades específicas. Claro que sí, mira, nosotros tenemos con mi esposo, Juan Manuel Correal Papuchis, tenemos una página web, que es www.papuchis.com, ahí, puedes pedir, las asesorías, o los acompañamientos, en este momento virtual, también, en mi página de Instagram, arroba, caro, Ortega Ramírez, ahí también nos podemos comunicar, y si quieres, te dejo un teléfono, que es el teléfono, de nuestra comunidad, donde, también, pueden contactarse, con nosotros directamente, para, para pedir, algún tipo de acompañamiento, dentro de sus procesos, el whatsapp, es, 314, 268, 6164, si no estoy mal, déjamelo, lo confirmo, pero estoy casi segura, que ese es, mientras tanto, yo también estoy tomando nota, porque lo voy a poner aquí, en nuestro, en nuestra descripción del video, para que las personas, tengan acceso a este teléfono, a tus redes sociales, también las vamos a dejar, aquí en la descripción del video, como información, y la página web, que tienes con tu esposo, con Juan Manuel Correal, que muchas personas, lo conocimos durante, todo el tiempo, que estuvo trabajando, en televisión, y que también tuvo, una situación de salud, muy importante, que le hizo cambiar su vida, ¿no? Es que es increíble Silvia, definitivamente, si tú no tomas la decisión, del cambio, así te des cuenta, de que debes hacer ese cambio, que debes tomar, otra, otro rumbo, si tú no lo haces, la vida, lo toma por ti, y con lo que te llega, es definitivamente, es la forma, en que tú puedes hacer click, y decir, wow, ya entendí, para qué, me pasó, lo que me pasó, y gracias a eso, es que pude encontrar, el propósito de vida, si, te recuerdo, el teléfono, si es, 314-264-6168, 2-4, bueno, perfecto, aquí lo tenemos, entonces, para las personas, que necesiten, y quieren hacer consultas, más específicas contigo, y hablar sobre los temas, de salud, que les están aquejando, y para que tengan, más consejos de vida, como los que nos has dado hoy, tan importantes, muchas gracias, por este aporte, tan bonito, te felicito, y honro la labor, que estás haciendo Carolina, tú, que te habías dedicado, al mundo de las finanzas, y ahora estás prestando, un servicio, para otras personas, para que, no les pase lo mismo, que a ti, cuando tuviste este revés, de salud, y bueno, muchas gracias, muchas gracias, por enriquecernos, y ya te veremos, en una próxima ocasión, yo creo, mil y mil gracias, por haberme permitido, compartir esto, definitivamente, esos conocimientos, llegan a nuestras vidas, es simplemente, para poderlos entregar a ustedes, para poderles servir, y mil gracias, gracias, un abrazo Carolina, bueno, chao, 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 chao,